Música Un nombre muy común y que me hizo pensar lo que les decía antes es el de Fernando Crisóstomo en esas medidas de coerción y en su interrogatorio. Nunca ha trabajado en el Estado, pero hace tiempo está vinculado al Estado. Miramos su fotografía, el Estado Dominicano sí se ha querallado para reclamarle y ahí es que aparece, porque en la acusación del Ministerio Público no aparece. Entonces, ¿qué dice el señor Fernando Crisóstomo? A él, el Ministerio Público inició una investigación por muchísimos delitos, tipos penales que van desde lavado de activos, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y demás. Este señor dice que él hizo un bachillerato técnico en electricidad industrial, fue estudiante de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, pero no terminó, y que hizo un curso en administración, en administración, proyecto de construcción, en una universidad de Santo Domingo. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, cuando él hizo ese curso comenzó a trabajar en una empresa y es un consorcio que tenía varios proyectos trabajando con el Estado y trabajó en varios hospitales como el Calventi, que está en los Alcarrizos, y en algunos centros de atención primaria en todo el país. En ese trabajo yo aprendí el manejo del Estado. En ese trabajo él aprendió el manejo del Estado. Y dice, esos trabajos lo hizo entre 2002, 2001, dice, recuerda, más o menos, 2002, 2001. Y, bueno, menciona a varias personas y cómo fue, pero fue al mismo tiempo obteniendo buenos bonos e inyectando y haciendo crecer su empresa, dice nuestra empresa, imprenta global. Y subió en el grado de confianza y conociendo el manejo del Estado. Entonces dice que entre los años 2010 al 2020, asesoraba a empresas privadas en materia de licitación y contratación, dicen más, las empresas delicitaron, vendían diversos temas, compraba propiedades, empresas que tenían contratos, compró diferentes cosas, compró contratos, por ejemplo, una planta de tratamiento en Boca Chica, dedicó gran parte de su tiempo a negociar deudas con el Estado. Él cobraba deuda al Estado, mediaba. Era un mediador entre el que le debía y el Estado que debía pagar. Y algunas hacían préstamos, yo gestionaba el cobro, entre otras cosas. A él expresa una serie de datos, específicamente le pregunta, ¿cómo conoce él? Él comienza con esto, con José Arturo Ureña, que es un socio de Mimilo Jiménez. Y dice, lo conocí, conocí a José Arturo Ureña, se lo presentaron con una financiera, porque él tenía unos problemitas financieros. Tenía una deuda que el Estado le debía y él le ayudó a cobrar. Fue probablemente uno de sus primeros expedientes importantes. El cobro de esa deuda fue en la gestión de Simón Lizardo. O sea, que ya Simón Lizardo, que después era el mismo que estaba en el Bar Reservas. Fue en la gestión de Simón Lizardo. Hubo un problema de algunas mafias que operaban en el Ministerio de Hacienda. Yo fui, me quejé con Simón Lizardo y después de eso me lo pagaron. Pienso que a raíz de eso, Simón desmanteló el Departamento de Deuda Pública, eso era en Hacienda. Eso pienso yo, no es que me lo dijeran. Entonces ahí le pregunta, ¿cómo conoce a Mimilo? Dice, lo conocí porque se lo presentó entonces el otro, José Arturo Ureña. Y él dice, en un momento determinado, que con la llegada de Mimilo a su vida empezaron los grandes proyectos, las grandes cosas. Comenzó. Y dice, bueno, explica más o menos, hasta que se hicieron amigos, ¿no? Del 2015 a la fecha, dice cómo hizo todos sus procesos y demás. Y habla de los diferentes. Dice, usted le presentó un proyecto a José Arturo Ureña y a Mimilo Jiménez para la regulación de bancas deportivas de lotería y máquinas tragamonedas. Y por supuesto. Un proyecto que consistía en el aventamiento en toda la geografía nacional de todos los puntos de venta de bancas de lotería y bancas deportivas, para presentar el proyecto donde el gobierno contratara a una compañía privada para el cobro de todos los impuestos de los puntos de venta del Estado. No iba a cobrar nada en la instalación y cobraría por encima. O sea, le dijeron al Estado, ustedes van a tener más ingresos que lo que están cobrando ahora. El porcentaje iba a ser solo sobre el porcentaje de lo que el Estado nos estaba cobrando e incluso proponía que fuera a través de la DGI, dice él. Ese proyecto dice que realmente, vamos a ver, para la regulación de bancas deportivas de lotería y de máquinas tragamonedas, no se materializó en la forma que pensaba. Explique cómo funcionaba eso que le decía en el proyecto o programa. Dice, yo le presenté a José Arturo Ureña, a Mimilo Jiménez, en qué consistía el inicio del trabajo para el levantamiento a nivel nacional de todos los puntos de ventas y se globalizó. Así hay puntos de ventas y puntos de lotería y de máquinas. Algunas máquinas, algunas bancas tienen también su verifón y funcionan como puntos de venta. Eso fue en la casa de José Arturo Ureña, ahí hubo una reunión, después hubo más reuniones y comenzó. ¿Cómo hacían ellos? Ellos hicieron varias acciones operativas incautando bancas ilegales y demás y entonces los banqueros se acercaron. Efectivamente, fruto de esas acciones se acercaron los banqueros. Nosotros les pedíamos el listado de todas las bancas que tenían y así fuimos haciendo una base de datos de todos los puntos de venta. En el caso de las máquinas tragamonedas o máquinas tragamonedas, se acercó a Lenin Cabrera. Él tenía experiencia en administración anterior vendiendo el tema de las máquinas tragamonedas. Tenía muy buena relación con un asistente de Simón Lizardo, o sea que eso venía ya de viejo, a quien solo conozco como Juan Núñez. Él nos ofreció trabajar los operativos de las máquinas tragamonedas y para eso fue que apareció financiamiento de un tal Neno, Rafael Rodríguez, y llegamos a un acuerdo de que Neno, para que aportara 25 millones de pesos, a cambio obtendría 500 pesos por cada máquina que estuviera operando en los colmadones, pero él solo aportó 21 millones de pesos en la totalidad. Entonces esos 21 millones se fue en gasto de personal, alquileres de camiones se rentaron, se rentaban 4 o 5 camionetas a través de una compañía que es de un amigo. Dice, presentó el proyecto de GPS, pero eso no se llegó a materializar. El Ministerio de Hacienda tenía poca capacidad operativa y entonces ellos suministraban todo lo operativo y por eso cobraban. Dice, yo no recuerdo la cantidad específica que tocamos, me refiero al restante de los 21 millones, cuando se redujeron los gastos de poner en práctica el proyecto. Entonces, inicialmente el trabajo se inicia con Vladimir Crespo y los inspectores, en ese primer momento yo no tenía otra persona, no era necesario porque lo hacíamos con una labor de organización. Y ahí va explicando cómo operaba esto. Quiero decir que hay una banca que no fue tocada. Esa banca es la de un senador. Él dice en su interrogatorio que nunca tocaron una banca en particular porque era de un senador. Déjame buscar el nombre del senador. Tengo que mirar, si no se lo digo mañana, un senador que tenía banca de apuestas. Eso está, ok, aquí lo tengo, de cómo operaba. Menciona a Gori, al diputado, lo menciona, menciona a Gori. Él cobró incluso después que salió un millón cada mes. El senador Antonio Cruz no se tocaba. Pueden poner la fotografía de Antonio Cruz para finalizar con esa. Ese senador, él declara, este señor, Fernando Crisóstomo, declara en el Ministerio Público que las bancas de ese senador de la República no se tocaban porque era senador. Entonces, llegaron como a ese acuerdo. El senador Antonio Cruz, no dice que habló con Antonio Cruz. Dice que sus bancas no se tocaban. Que eso fue un acuerdo que le dijo Mimilo. No se tocaba a las bancas de ese senador, que creo que es de independencia, me parece. Senador, en ese momento, porque eran de él. Hay muchísimos otros detalles interesantes de los criterios. Todo esto, por supuesto, al margen del Estado. Estos eran cobros, negocios y demás. La verdad que cuando uno lee esto y ve que eso es gente de diferentes partidos y demás, les digo la verdad, no importa si usted es del PLD, si usted es del partido reformista o de un partido de aquellos que están en la décima posición. Si esto sigue así, el futuro de los hijos suyos, de los nietos y de todos, está más que comprometido. Más que comprometido, porque, dígame, ¿qué le estamos dejando? El buen proceso para ellos y para ellos la mano dura. Eso es lo que le queda. Entonces, le digo a la gente, a la gente sencilla del pueblo, piénsenlo, que hay negocios que nadie aquí conocía eso. Los de la banca de lotería, miren los tragamonedas, ni el fiscal. El fiscal del distrito andaba detrás de eso, pero mire cómo era. Mañana es otro día y seguiremos hablando de esto. Hasta mañana.